Llena de alegría y nostalgia, la gobernadora Dilian Francisca Toro recibió la máxima distinción otorgada por la Universidad Santiago de Cali. Se trata del título de doctora honoris causa en administración que reconoce su gran carrera como dirigente. Yo he tenido un trabajo de administración que de pronto no ha sido el que he estudiado en la universidad, pero que le he ido aprendiendo y que se basa primero en amar lo que uno hace, trabajar incansablemente por los compromisos que uno ha adquirido, tercero, tener determinación, no importa las barreras que haya, hay que superarlas porque hay que lograr lo que uno se propone, lo que uno sueña, con la convicción de que podemos hacer las cosas bien. A lo largo de su trayectoria política, Dilian Francisca Toro se ha desempeñado como alcaldesa de Guacarí, secretaria de Salud del Valle, senadora, presidente del partido de la U y ha sido dos veces gobernadora del Valle del Cauca. Ese gran compromiso, esa trayectoria y todo ese tiempo que ha dado gestión para que los vayaqueocanos tengamos un mejor vivir, siempre en esa apuesta de disminuir las brechas sociales de nuestro departamento. Es la manera de reconocer ese liderazgo y ese empoderamiento de ella como mujer, como gobernadora y como aportante al desarrollo socioeconómico de nuestra región. Y desde la academia reconocemos todo el conocimiento, todo el apoyo, todo el liderazgo que ha tenido ella para que el Valle sea hoy lo que es. La hoy gobernadora del Valle tiene dentro de sus pilares de gobierno trabajar por un Valle más innovador, competitivo, seguro, equitativo y con más empleo para la ciudadanía, para así lograr romper las brechas de desigualdad.